Coronilla de San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio. El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Quinto misterio. La huida a Egipto con Jesús y con María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Octavo misterio. La gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, patrón de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. San José, patrón de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. Letanías a San José. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José. Ruega por nosotros. Insigne, descendiente de David. Ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas. Ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios. Ruega por nosotros. Casto, guardián de la Virgen. Ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios. Ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo. Ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. José Justísimo. Ruega por nosotros. José Castísimo. Ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por nosotros. José Fortísimo. Ruega por nosotros. José Obedientísimo. ruega por nosotros, José Fidelísimo, ruega por nosotros, Espejo de Paciencia, ruega por nosotros, amante de la pobreza, ruega por nosotros, modelo de obreros y sanos, ruega por nosotros, gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros, custodio de las vírgenes, ruega por nosotros, amparo de las familias, ruega por nosotros, consuelo de los atribulados, ruega por nosotros, esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, patrono de los moribundos, ruega por nosotros, terror de los demonios, ruega por nosotros, protector de la santa iglesia, ruega por nosotros, padre de nuestra familia, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, le nombró administrador de su casa, y príncipe de toda su posesión, San José protector nuestro, ruega por nosotros, día 18, dolor que sentí al oír profetizar a Simeón los sufrimientos de mi hijo y la espada de dolor que habría de atravesar el corazón de su madre, hijo, quiero que encuentres en mi carpintería la paz que tanto ansías en tu corazón, la fortaleza para soportar las pruebas con amor, resignación y abandono absoluto en la divina voluntad, quiero que encuentres en mi humilde carpintería el dominio que necesitas para no dejarte vencer ante la adversidad y encuentres en el sufrimiento un tesoro escondido que te lleva al crecimiento, a aumentar tu fe y a confiar en el poder de Dios. Porque todo pasa, nada perdura, así sientas que el peso de tu cruz supera tus fuerzas. Presta atención a mis palabras y medita el dolor que sentí al oír profetizar a Simeón los sufrimientos de mi hijo y la espada de dolor que habría de atravesar el corazón de su madre. Estas palabras me causaron un terrible dolor, una herida se produjo en mi alma al pensar en el sufrimiento que le esperaría al divino niño. Pero acepté los planes de Dios, me abandoné por entero a sus santos designios. Comprendí que sus planes celestiales traerían numerosas bendiciones a toda la humanidad. El mundo sería redimido, liberado del pecado. En este día, quiero que aprendas a no cuestionar los misterios divinos, a saber afrontar las situaciones difíciles e inciertas, a armarte de paciencia y de valor, porque el Señor todo lo permite para el bien de los que lo aman. En este día, haz una serie reflexión de tu vida, saca tus propias conclusiones e identifica tus fortalezas y debilidades. Proponte un cambio, con la ayuda de Jesús, lo lograrás. Recuerda que estás llamado a la santidad, a la práctica de las virtudes, a amar a Dios sobre todas las cosas. Oración final. Oh celestial José, por el corazón de Jesús y el de María, por tu mismo corazón, te ruego que tomes un especial cuidado por la santificación de mi alma. Te pido que tú mismo seas mi director, mi guía, mi padre y modelo en la vida espiritual, en el camino de la perfección, para que imitando tus virtudes, obtengas mi felicidad eterna. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.